Efectivamente, mientras esperamos al médico, como está Denis, transcurre, transcurre en Ciudad Gótica, en cualquier lugar de la Tierra, Maradona. Maradona es omnipresente, siempre está, siempre está, forma parte de nuestra constitución. Algunos lo detestan, muchos lo adoran, muchos más que los que lo detestan, supongo, y nunca deja de hacerse algo, de hacer algo que signifique Maradona. En este caso, son los hijos cubanos de Maradona. Pero Maradona es como un dragón desde el punto de vista de lo que suele decirse en China. Puede hacerse tan pequeño como un gusano de seda o tan inmenso como todo el universo. No sabemos quién es Maradona. Es como Célida, aquel personaje de la película de Woody Allen, que se llamaba Igual, y era un señor que se transformaba en otros constantemente. Nosotros conocemos a Maradona, Rubio, como si fuera otra persona fuera de Maradona, pero es el mismo Maradona. Le pone un aro, le pone otro, se pone dos relojes, le recorta la barba, expone la panzota.